De todas partes del mundo vendrán los mejores atletas a la magna justa deportiva. Los juegos de la décima novena olimpiada. México ha realizado grandes obras, instalaciones deportivas y villas olímpicas para alojar a miles de atletas. Los juegos de la décima novena. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!